La verdad que la situación del sector viene ya complicada prácticamente desde que asumió este gobierno, o sea, el 2016 fue un año más tranqui, pero lamentablemente 2017, 2018 fueron años muy, muy complicados y bueno, lo que va del 2019, que uno esperaba por ahí que esta crisis en el sector intestino e indumentaria se frenase, lamentablemente ha arrancado muy, muy complicada, los meses de enero, febrero, marzo y lo que va de abril, seguimos teniendo despido un taller que está en el barrio Cebedo desde hace más de 30 años, trabajadoras que tienen 23, 24, 25 años de antigüedad, se les comunicó el despido, hace muy pocos meses también otro taller de muchos años que trabajaban unas 14 compañeras también fueron despedidas así que, y esto se suma a la gran cantidad de despidos que hay, como se dice, en forma de goteo hace muy poco también otro establecimiento de acá céntrico, despidió 4 o 5 compañeras que esto habrá ocurrido hace una semana o sea que este tipo de despidos, más allá del cierre de un establecimiento, se siguen dando en talleres que si bien no cierran, pero que van achicando su planta de personal y esto lamentablemente con lo que conlleva la situación de la gente de estar sin trabajo, los empresarios ofrecen por esta situación de crisis que ellos remarcan el 50% en la indemnización, nosotros estamos recurriendo al Ministerio de Trabajo Provincia, citando a las empresas para tratar de acordar un monto máximo, un monto más elevado de esta indemnización que están ellos ofreciendo y con la situación de las trabajadoras y trabajadoras que quedan sin trabajo, de en este momento no poder reubicarse en el sector porque está prácticamente no está tomando gente, entonces bueno, una situación difícil se le está haciendo a todas aquellas compañeras y compañeros que hoy lamentablemente están quedando sin trabajo venimos conversando con el sector del gobierno o sea, las federaciones nuestras, vestido, cuero, calzado las federaciones empresarias, las cámaras empresarias han hecho documentos que le han arrimado el gobierno o sea, en algún caso el año pasado vimos la preocupación del gobierno, implementó algunas medidas como la deducción de aportes patronales, que bueno en definitiva va a aliviar un poco también la situación de los empresarios y aliviando un poco la situación de los empresarios, nosotros entendemos que tendría que mejorar la situación del trabajador que eso es lo que uno requiere, que al tener un poco más de alivio en el tema carga y esas cuestiones las empresas no despidan como lo están haciendo esa medida salió en noviembre del año pasado pero como te decía anteriormente, estos meses no han mermado los despidos, o sea que tal vez es lo que te dicen muchos confeccionistas que las ayudas han llegado un poco tarde y también entendiendo la otra preocupación que vive todo el país, que las ventas han caído y esto también perjudica al sector indumentario o sea, lo que te comentan muchos empresarios es que las ventas de jean, de camisa, de la ropa que se fabrica en nuestra ciudad, lencería ha bajado considerablemente y eso hace que, bueno al no haber ventas, no hay consumo y indudablemente termina perjudicando a las empresas y a los trabajadores. En estas tratativas y en estas reuniones con el gobierno provincial, nacional, llevando adelante esta necesidad y esta demanda del mercado textil también en el ámbito local han tenido reuniones con el municipio y también con la Cámara de Confeccionistas como para entre todos aunar esfuerzos. Mirá, nosotros hemos tenido reuniones con la Cámara, sí la que preside el señor Elizalde y otros miembros de la Cámara, venimos pero en conjunto no hemos sido citados por el municipio si algunos empresarios locales solicitaron alguna ayuda del intendente para que le haga algún tipo de reclamo a nivel nacional que fue acompañado por el sindicato la firma de esos expedientes, esos documentos que se le presentaron al señor intendente pero en sí reuniones en conjunto nosotros no hemos tenido no sé si la habrán mantenido con el sector empresario no nos han informado los empresarios que hayan mantenido reuniones para evaluar esta crisis que está viviendo Pergamino y la región realmente que no tiene parámetro desde hace mucho tiempo que el sector textil e indumentaria no atraviese una crisis como la que estamos atravesando en estos últimos años.